María Sima, conocida como la mística católica María Sima, nació en Sonntang, Austria, el 5 de febrero de 1915. Hija de Giuseppe Antonio y de Aloisa Rinderé, fue la segunda de ocho hermanos. Vivió en una familia muy humilde y religiosa, sobre todo su madre, quien también tenía una dedicación especial por las almas del purgatorio. Desde los 17 años María Sima intentó ingresar a tres conventos, pero fue rechazada por su condición física aparentemente débil, pues a los ocho años de edad, ella había contraído ya varias enfermedades que le impidieron desarrollarse físicamente por completo. Dos de ellas que fueron leuresia y neumonía. Después de esto, entendió que no era la voluntad de Dios que se convirtiera en monja. Así que le imploró a él y a la Santísima Virgen María que le ayudaran a servir a Dios y a las benditas almas del purgatorio. Entonces fue que en 1940, a la edad de 25 años, muy jovencita, que empezó a experimentar las visitas de las almas que acudían a ella. Al principio la visitaban pocas veces y solo de noche, pero al pasar del tiempo la visitaban casi a diario, tanto de día como de noche. Su experiencia extraordinaria, que se describe posteriormente en varios libros, uno de los más famosos fue el escrito por Nicolás Eltz, más conocido como Niki Eltz. El libro llamado Sáquennos de aquí. Innumerables conferencias se llevaron a cabo por ella, para crear conciencia sobre las peticiones de oración de las almas del purgatorio. Conversación con las almas del purgatorio. En el libro Sáquennos de aquí, entrevista con Niki Eltz, citado en la biografía María Sima, dispone de las revelaciones más significativas en sus encuentros con las almas del purgatorio. Ella indica que, a diferencia de los espiritistas, no tenemos el permiso para convocar a los muertos. Esa fue una de las enseñanzas que Jesús nos dejó. En mi caso, nunca los he llamado, sino que ellos vienen a mí con el permiso de Dios. Según sus declaraciones, las almas piden ser ayudadas por nosotros con la oración, el rezo del rosario y especialmente con la santa misa, para que, de esta manera, acortar su tiempo en el purgatorio por los pecados cometidos en vida. El libro deja una enseñanza muy grande sobre lo que debemos y no debemos hacer en vida, así como de lo que debemos hacer por nuestros difuntos. Entre las revelaciones dichas por las almas de algunas prácticas de la sociedad actual, que no gustan a los ojos de Dios, hace especial hincapié en el hábito de recibir la comunión en la mano. En circunstancias normales, solamente las manos consagradas de los sacerdotes deben distribuir la comunión, pues se trata del mismo cuerpo de Jesús. Asimismo, ellas le hablaron del aborto, el divorcio, la indiscución de los masones en las jerarquías más altas de la iglesia católica, entre otros temas de gran interés. En cuanto a las apariciones de la Virgen María, se hace hincapié en los rutos, los rutos importantes que se derivan, en particular las conversiones, citando a Lourdes, Rue de Bach, la Virgen de Fátima y Medjugorje. Fue, por su parte, el libro Mi Experiencia con las Almas del Purgatorio, que indica que el día de la Asunción de María, pidió Jesús la liberación de todas las almas, que entonces se hallaban en el Purgatorio, y Jesús escuchó la plegaria de su madre, de tal modo, que el día de la Asunción de María, todas las almas la acompañaron al cielo, porque ella entonces fue coronada como Madre de la Misericordia y Madre de la Divina Gracia. También menciona de una intervención muy próxima de Dios para corregir todas estas cosas. Capilla para las Almas del Purgatorio Un alma del Purgatorio informó a María Sima el deseo de la Virgen de erigir una capilla para las almas del Purgatorio, gracias a Alfonso Matt, su director espiritual. La capilla fue construida en Sanktang, Austria. Fue bendecida en mayo de 1959. Desde entonces ha sido un lugar de peregrinación y un monumento a las almas del Purgatorio, abierto a todos los peregrinos. Muerte María Sima falleció el 16 de marzo del año 2004, a la edad de 89 años. ¿Cómo ayudar a las almas del Purgatorio? María Sima unumera ocho maneras de ayudar a las almas del Purgatorio. Celebrar misa por ellas. Dar consentimiento al sufrimiento expiatorio. Rezar el Rosario. El Camino de la Cruz, o sea, rezar el Viacrucis. Meditarlo. Ofrecer indulgencias. Ofrecer limosnas y buenas obras. Encender velas. Lanzar agua bendita. Libros. En 1997 se escribió el libro Sáquenos de aquí por Miki Eltz. Entrevista a María Sima. En 1999 el Testamento de María Sima. Escrito por Marino Parodín. En el 2001, María Sima. Las enseñanzas y las publicaciones que recibieron de las almas del Purgatorio. En el 2008, María Sima. Enseñanzas de las almas del Purgatorio. En el 2009, el Purgatorio visto por María Sima. Y en el 2010, María Sima y las almas del Purgatorio. De la editorial Ediciones Sechno. Esto es algo como muy corto sobre la vida de María Sima. YouTube tiene la plataforma. Hay varias plataformas. También puedes ir a internet. A cualquier plataforma de internet. Puedes googlear ahí. O YouTube o por lo que tú puedas. Lo que tú tengas a la mano. Buscar en línea. La vida de María Sima. Oye, a través de YouTube te aparecen muchos videos. Con sus libros, etc.